Estamos aquí en la Prida 2400 porque un vecino nuestro necesita ayuda. Néstor, bueno, contanos lo que les pasó en estos días y bueno, contamos un poco la situación. El nene jugando con un encendedor, prende una helacha de un futón y bueno, se desató el fuego muy rápidamente. Los bomberos llegaron en el instante, pero nada se pudo hacer para parar la fuerza de los fuegos y las pérdidas son totales. Estamos viendo y bueno, se perdió todo, una casa nueva que la has hecho vos laburando, pero bueno, se ha perdido todo. Sí, es una construcción que tiene aproximadamente dos años y la verdad se ha hecho con muchísimo sacrificio y sí, las pérdidas son totales. Agarró incendios, mochilas, delantales, todo. Todo lo que estaba dentro de la casa. A ver, tenés dos nenes, vos estás más que nada preocupado por ellos, tenés que, digamos, precisar ropa para ellos, para vos también, pero para que la gente por ahí pueda dar una mano y cosas para tratar de poder arreglar la casa, ¿no? Claro, la nena tiene 14 años, Milagros, y el nene que se llama Tomás tiene 8 años. Y sí, la verdad que es para preocuparse cuando uno pierde absolutamente todo. Sí, sí, es complicado, me imagino para ellos también, están con lo opuesto. Claro, aparte ellos no están viniendo a la propiedad porque el impacto que les genera de tristeza, la nena se quiebra en llanto y genera, bueno, después de ver algo así, genera muchísima angustia. Ahora están en la casa de mi papá y, bueno, vamos a ver cómo se suele adelante después de esto. Néstor, además, bueno, previsan todo lo concerniente de una casa. ¿Cómo los pueden ayudar? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? Yo les dejo mi número de teléfono, mi número de teléfono es 154-46-5770. Bueno, yo les digo, es un nene de 8 años y una nena de 13 años. Muy bien. Bueno, quien pueda ayudar también es muy solidario. Quien pueda ayudar, obviamente, lo va a hacer, que se acerque, va a dar una mano, y bueno, para tratar de pasar lo mejor posible esta situación. Claro, yo de todas maneras, en este momento la casa es realmente inhabitable. Nosotros no estamos en la propiedad y, bueno, cualquier cosa podría acercarse al teléfono de contacto que es 154-46-5770. Gracias. 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 Gracias.